¿Qué es el club Atlético General de Madrid? Nos conectamos todos los días a las 10 de la mañana bajo supervisión del profe Walter Soria y hacemos entrenamiento más o menos de una hora para no perder el ritmo y poder seguir entrenando todos juntos, que eso es muy importante. En cuanto es el día a día, en mi vida estoy respetando la cuarentena de rajatabla, trato de no salirme a comprar. Son varios días ya que estamos encerrados y muchas veces no sabes qué hacer, pero bueno, estoy tratando de despejar la cabeza, manteniéndome ocupado, haciendo cosas de la casa. Y bueno, el tema que es económico, la realidad es que estamos muy preocupados, estamos muy preocupados todo el país. Creo que se paró la economía de una forma muy rápida. Sabemos que esta cuarentena es lo mejor para todos, para no propagar el virus o para tratar de que se contagien lo menos posible las personas. Pero bueno, se está sintiendo, se está haciendo difícil el día a día con el tema de la plata, con el tema de las compras para comer todos los días. Pero bueno, sabemos que, como dije antes, es lo mejor. La verdad que estamos muy ansiosos también por que vuelva el fútbol. Y bueno, como te digo, seguimos entrenando a la espera de ver cómo va a continuar esto, que ojalá sea lo más rápido posible. Ojalá que se pueda seguir jugando el torneo. Y bueno, si no se puede seguir jugando, sabiendo que va a ser lo mejor para mucha gente. El último mensaje que quiero dejar es que tomen conciencia de que se queden en casa, de que no salgan, de que tratan de salir lo menos posible. Solamente si tienen que hacer alguna compra urgente. Si no, traten de respetar esta cuarentena porque no solo nos estamos haciendo daño nosotros, sino estamos dañando al que tenemos al lado. Así que bueno, les mando un gran abrazo y que sigan los éxitos. Gracias. 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 Gracias.